Año tras año, hemos retornado de forma expresa a los policías fallecidos en acto de servicio, especialmente a los segovianos. Asimismo, desde el primer momento tuve la intención, compartida con el resto de compañeros, de perpetuar de alguna manera su memoria. Pues bien, seguidamente vamos a descubrir un monolito de piedra y una placa de acero, que los evoque permanentemente de forma genérica a todos ellos, a todos en general y de manera específica a los policías nacionales segovianos que fallecieron a manos del terrorismo asesino, todos ellos permanecerán siempre en nuestra memoria corporativa.